Me hubiera gustado que no se viera el fondo con la luz roja. Me hubiera gustado un close-up en donde solo se vieran los vitrales. ¿Sabes qué hubiera amado? Decirle que hubiera hecho un explique. Yo estaba buscando unas pitones. Yo quiero unas pitones gigantes. Todos queramos esas pitones. ¡Ah! ¿Qué te vas a decir? ¡Date a la frente! ¡Es lo que te voy a decir! ¡Ama! Así grandota. Estábamos muriéndonos de miedo contra esas serpientes. O sea, imagínate. Yo estaba temblando. Y el Alex que la viva con Alex, ¿qué es? De hecho, mi idea original de ese video era que Kim y yo estuviéramos completamente desnudos. ¡Ay, perra! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Soy Kim Chantal. ¡Y bienvenido a este nuevo video! ¡Disfruta esta obra real! ¡Ah! Y me encuentro como ya de mis amigos. ¡Bravo! 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 ¿Pasa recorrente, amor? Ya, pase anual. ¿Tengo ya en este canal? Es que no. ¿Con quién más trabajar? ¡Ah! ¡Pero preséntanos! Porque hay gente que no conoce a gente que está aquí. ¡Ah, sí! ¡Claro! Por primera vez en el canal, una de mis mejores amigas, Alex Isneros. ¡Bravo! 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 Con la verdad. ¡Claro! Vamos a ver cómo es su canal. Mira, vela. Que yo no como ciento amarillo. ¡La Rosa Hechepe! ¡Crisme! ¡Crisme! ¡Y Kat! Aquí, el Adolfino. ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a reaccionar a Trending. Y para esto necesitaba las críticas constructivas de mis amigos. O también, destructivas. ¡Claro! ¿Estás preparados para esto? Sí. Esto lo traigo por lo mismo, para ser más críticos que nada. De hecho, es destructiva la mía, ¿eh? Ok, que se vean. No, sí quiero que sean muy sinceros, eso sí. Ok. Y también vamos a reaccionar al nuevo tequila de Luisito Comunica. Entonces, se me ocurrió que... ¿Puedo reaccionar desde ya? A ver, de hecho sí. Sin miedo al éxito. ¡Qué rico, Luisito! No, también tienen que ser sinceros a tu reacción. Si no les gusta, lo vamos a decir. Ok. Y se me ocurrió que cada vez que escuchemos Trending, pues le demos un shot. No lo voy a... ¡Ah, mira qué ocurrencias! Entonces, pues, ¿están preparados? ¡Listos! ¡Tres, dos, tres! Oye, pero cada... Pausa, perdón, me queda una duda. Cada que digan Trending en la canción, ¿yo todos? Sí. Quede. Trending, 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 Trending. Y el Alejo. Trending, Trending, Trending. ¡Tres, tres, tres, tres! ¡DJ! ¡Échame la música! La cámara y la acción. ¡Mira nada! ¡Qué perra tan sorprendente, curvilíne, elocuente! ¡Culebrona! ¡Eso! ¡Tócalo, cuchita! ¡Muy bien! 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 ¡Pausa, pausa! ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Vuelvan a poner! A ver... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tú somos Trending! ¡Ya lo sabes tú! Ok, ok, ¿qué quieres? ¿Seguro social? ¡Muy bien! ¡Salud! ¡Ay, ya me arrepentí de esto! ¡Yo también, güey! ¡Sabe a tamarindo! ¿Está picoso o no? ¡No! ¡Está bien rico! ¡Sabe a tamarindo tamarau! ¡Ah! De hecho, dice, spicy tamarindo, el único gran malo tequila. A mí, la verdad, les voy a ser sincero desde este momento, las bebidas así alcohólicas con tamarindo, con tanta especia, me dan una gastritis. Amigatitos, gotitas así. ¡Sí! ¡Cuán! ¡No, no! ¿Y qué? ¿Qué pasa? Yo de momento me tenía una pregunta, pero no sé si esperarse al final. ¿Qué pedo con la víbora? ¿En qué momento? ¿Qué se les ocurrió? ¿Qué significa? ¿Qué significa una víbora? Yo estaba buscando unas pitones, yo quería unas pitones gigantes. Una pitón como las de la Britney Spears, las de la Britney Spears. ¿Cómo están más allá? Así grandota, pero no la pudimos conseguir por falta de tiempo, porque... No, y aparte, estábamos muriéndonos de miedo con esas serpientes, o sea, imagínense... Yo estaba temblando. De hecho, en el video pasado de Kim, si no lo han visto, vayan a verlo, ahí se ve como estábamos temblando los dos, pero ya al final se nos quitó el miedo. Bueno, me gustó el momento Britney, pero quiero seguir viendo. Vamos. Bueno, si no lo han visto, yo no quiero. Dijé, échala la... Bye. ¡Oh! ¡Su biala! ¡Oh, Trennit, trennit! ¡Votras, trennit! Sírme. Ay, me sentí mucho. la vibra enroscada oye eso es como, perdón mi ignorancia, es como rollo noventero en el outfit o que, o como rollo que es como, yo de moda novia, mira, me miro bien mamado oye, oye, pero ahí donde era, donde era era una bodega abandonada, no, por perra abandonada ahí está pausa, pausa tren digo nuevamente oye, ya me está doliendo la garganta ya lo tengo bien lleno yo me he terminado de poquito porque sí sí, de poquito, de hecho esto lo va a tomar la mitad no, Alex un poco, un poco un poco, un poco ya me tomo yo el mío la verdad, la pregunta del traje fue todo un dilema porque yo había citado al Skyliss un día antes y de que no lo vimos y cuando llegamos a la locación no había conseguido lo que íbamos a usar o sea, ya traían un vestuario pensado y pues resultó aunque si te hubiera un OVNI un OVNI favorito sería ese el negro ahí en este momento que está parado y es el más sencillo Alex se ve bien mamado ajá yo tengo un conflicto con esa yo tengo un conflicto con esa escena en específico ¿por qué? me hubiera gustado que no se viera el fondo con la luz roja me hubiera gustado un close up en donde sólo se veían los vitrales como todo que hubiera estado oscuro en vez de rosa atrás que pareciera que estamos en un cuarto vacío o sea, le hubiera estado bien un color contraste o sea, si tienes amarillo, azul, demás ya nos pusimos profunda esa producción sacala el pantón échamela quedo ay ay el pesante salió ay ella encruela de Bill con todos sus guantes yo me sentía todo es dentro del mismo lugar son ah, son los dentes de Pantoja como lo supo sorprendente ese fue mi amor primero favorito el morado ¿cuál morado? ay que es eh ¿ese? no ese es mi favorito 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 déjale en los comentarios cual morado es mi favorito de las dos eso es chido a mí de la Kim ese es mi favorito no, es el beige oye, tus guantes están súper padres y también vamos a la llave vamos a somos Freddy ah saluda eso lo sabes tú chalud ay, ya me siento enchilada a ver Luisito platícanos en los comentarios de qué está hecho tu tequila aparte de spices está rico la verdad quiero a ver sí está rico pero sí es cierto o sea como que se me viene a la mente vodka a la primera y no es es tequila lo amo ya si fuiste a la escuela y sabes leer pues te hubieras dado es que no lo leí no lo leí ella y yo así nos llevamos eh ah sí 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 nos llevamos súper pesados parece que nos odiamos se los juro me consta yo me he quedado en shock sí ay sí pero somos amigos donde viste entonces me ha gustado mucho te la llevo de acuerdo te la voy a llevar ok échale como un negro era mamadísimo hombre mija admito que ese día se veía muy bien el abdomen sí muy bien qué es dios mío yo qué fue con el beso mi escena favorita mi escena favorita Treti esta fue mi parte favorita ¿cuál? la pura silueta a mí también fue mi escena favorita pero si hubiera querido que le hubieras metido como más más puteo es que había mucho pero no pusieron tanto no pusieron tanto no pusieron esa toma casi ¿cuál? la del rojo sí yo también esperaba que se vea más en el espejo viste que no es ser la tuya en el espejo se vea alguien que pasa en el espejo no manches ¿Nesda? ¿qué? a ver esa se reajusta ¿no esda? la que sigue ahí mira atrapada espérate no había nadie esto es un video espontame miren quien llegó que se ve una a la fiesta siempre llega la hora que ella quiere las cosas se hacen a su manera es trending y lo sabemos nosotros necesitamos a ver qué opinas del lado tequila spicy del sitio comunica grande pero tienes que esperar lo has tomado lo has tomado lo has tomado mucho que rico ¿es tequila? es tequila wow que cool muy rico viste el comunica ya hicimos esa parte donde todos fingimos que nos gustó ¿es tequila? el cabello ay le grabamos uno eh ah perdón es verdad es verdad tócalo tu tis Alex tis el que ocurre la foto 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 el que fue mi amigo que alguien que primero le gustó lo ame ay no el que es muy morado el que no se gustó en el video se ve super padre pero no Yo quiero saber cuál es el morado. ¿Ese? Ese. No hay gusto. ¡Y ese fue Trendy! ¿Eso fue qué? Eso fue Trendy. ¿Eso fue qué? ¡Trendy! 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 ¡Nuevo Tren! Mira, te voy a dar mi punto de vista del tequila. A ver. Ya dejando de Trendy. Es que si le quieres dar short, 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 así, con ese tamaño de botella mismo, se presta. ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! ¡Luisito! ¡No se diga más! ¿Quiénes son estos? No, no, no. Es el último. Es que todos ellos vamos a hacer un short. ¡Yeeeh! ¡Ey! Me gusta tomar los lunes. ¡Yeeeh! ¡Hijo! Oye, pero ¿qué les pareció? Díganme. Me encanta, me encanta mucho. Tomemos el short y damos nuestro review personal con la otra. Una, dos, tres. ¡Salud! A la bestia. Esto no está planeado. ¿Qué opinas de Trendy entonces? A ver Ale, tu opinión. Concisa el video real. Pues, me gustó. Sí, sí me gustó. Pero... 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 Si le hubiéramos gustado un mochi a Alex, hubiera estado perfecto. ¡Ay! Pero, ¿sabes qué me hubiera gustado más? ¿Qué? Que no hubiera salido en este video. ¡Ay! ¿Sabes qué hubiera amado? El pato con la vibora, que hubiera hecho un split. ¡Anda! Y tú, ¿y tú qué crees que yo soy del grupo de drag? Y el Alex con la vibora, ¿les qué? ¡Sí! De hecho, mi idea original de ese video era que Kim y yo estuviéramos completamente desnudos. ¡Ay, perra! ¿Por qué? Yo te lo dije y te mandé la referencia. ¡Ah, pero te dije que es too much, ¿no? Sí, es too much. Imagínense qué perra nos hubiéramos visto. ¡Ay, censurados en YouTube! Dejan, dale like a este video si quieres que recreemos con una foto la idea principal que queríamos hacer. ¡Claro! Y la subimos a nuestro celular. ¿Te hubiera gustado que tuviera más locaciones, tal vez? Un poquito... ¡Éste no había tanto presupuesto! ¡Ya te usaba! ¡Vamos a empezar! Pero todo lo demás está muy chido. Me gustó mucho el vestuario que tenía, por ejemplo. De hecho, cuando está en fondo blanco, se mira muy chido su vestuario. Se mira muy limpio. Es como muy clean todo. Se mira muy chido esa parte. Esa parte me encantó. Y aparte, por ejemplo, las tomas de él que está acostado y todo ese pedo. Se ve súper perra. Sí, perraísima. Y de ella me gusta mucho su vestimenta como lo trae también. Porque esa parte siento que es la única que va muy bien acorde a los colores que tienen, con lo que traen puesto y como la posición es la que tienen. Pues lo que más te gustó esa parte. Esa parte fue lo que más me gustó. ¡Qué perra! ¡Infiéate! 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 Yo voy a hacer una pareja que se va a llamar Tren Mint. ¡Ah! ¡Yes, sir! ¡Encárguete de eso, por favor! ¡Ya estuviera por qué queda! Mañana mismo. Es más, si en este video llega a hacer mil likes, la pareja de Tren Mint. La verdad yo estuve muy encantado y más porque fue un video contigo. Un video de amistad. De mejores amigos y salió de la nada. Me mandó un mensaje por WhatsApp. Creo que yo estaba en Tijuana. Yo estaba no sé en dónde estaba navegando en mi mente y yo dije, wey, quiero sacarle una canción de 14 de febrero porque en ese entonces tenía mi corazón roto. Teníamos. Teníamos mi corazón roto porque esa canción habla de que yo no quiero amor, no me interesan las relaciones. Soy bien perra. Lema de vida. ¿Y es en culé o no hay? Amándonos para nosotros, yo viéndonos. Y le dije, ¿quién es como yo? ¡Ah! ¡Alex! Y él estaba acá y le dije, ok, vente el lunes a México, ya está todo. Y volé para allá. ¿Por qué corazón? El corazón es porque es una canción para el 14 de febrero, pero no la típica canción de que amo el amor, el amor, el amor es una canción. Y no es una canción tanto de desamor, sino de… Amor propio. El pecho. El corazón anatómico para mostrarnos como realmente somos, como realmente queremos ser. Y desnudarte también, ese era el pedazo. Y nos lo tatuamos porque nuestro corazón era este, entonces creo que nuestra relación se volvió más real. Entonces el corazón es por su honor, a ser un corazón ya más. ¡Cuánto más! Un corazón anatómico. ¡Una hipocresía! ¡Que supiera cómo la odio! Mi amigo de Radio es por reaccionar conmigo es Trendy. ¡Ey! ¡Ey! Eso no es la verdad. Dale like a este video si te gustó. Estén en los comentarios qué no te gustó. Y pues nada. ¿Y qué te gustó? Y qué te gustó también. Escríbete a todos. Y que lleguen a 100 mil likes para que hagan la parodia. ¡Qué rico! No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olvides que te amo con todo mi corazón y nos vemos en un próximo video. Finicimos no reaccionando la misma vez. Al video y al tequila. ¡Ya tú estás! ¡Mierda! ¡De aquí vayan a ver Trendy! ¡De aquí vayan a ver Trendy! ¡Adiós! La borracha de un culo. ¡Pierda la oportunidad! ¡Vamos! A ver qué se ve. ¡Ay qué mierda! ¡Bye! ¡Adiós! Siempre llegó la hora que yo quiera. Las cosas se hacen a mi manera. Está muy larga mi lista de espera. Un terremoto causa mis caderas. Mi coro está frío como un ilú. Dejamos el amor en el ataúd. Se mueren por mi estilo y actitud. Somos Trendy y eso lo sabes tú.